Música Estamos compartiendo esta tarde hermosa aquí en la Villa Gainza Paz con la doctora Soledad Ruiz Sole, para los amigos como yo, mi médica que me cuida, la carita y el cuerpo aunque soy re vaga, señoras, tengo que ir más seguido. Sole, ¿cómo andás? Muy bien, ¿estás a vos? Bien, gracias por estar hoy acá. Bueno, queremos saber en este tiempo de otoño-invierno que se viene, ¿qué es lo que está así como boom en el consultorio? Bueno, mirá, en el consultorio ahora están preguntando mucho a las pacientes porque quieren mejorar el estado de la piel, ya que, viste, venimos de este verano marplatense con temperaturas intensas, viento, playa. Así que hacemos una preparación de la piel con peelings en escala, que le llamamos, que son peeling biológicos, químicos, físicos, y una vez que están preparadas o preparados, lo que más se está pidiendo porque quieren el tema de la textura, de la luminosidad, entonces le ofrecemos como tratamiento que es mínimamente invasivo y la verdad es que tiene muy buenos resultados los hilos tensores, que, bueno, que traen justamente esto, que no hacen un relleno, sino que justamente hacen una reposición de la estructura y, bueno, y evitamos de esta manera la cirugía. ¿Y los resultados son bastante inmediatos? Los resultados en realidad los vas viendo mes a mes, el primer mes ves resultados muy buenos y ya al cabo del tercer mes los resultados son grandiosos, porque en realidad se va generando una fibrosis alrededor del hilo, que esa es la fibrosis que genera la tensión, porque el hilo tiene espículas, es el mismo hilo que se utiliza para las cirugías cardiovasculares, nada más que está preparado para estética y, bueno, se ingresa con una aguja que es un tutor, luego se extrae la aguja y el hilo queda adentro de la piel y se reabsorbe en forma completa, no tiene ningún tipo de contraindicación, eso es lo que por ahí los pacientes lo buscan por eso, porque es ambulatorio, el paciente vuelve rápidamente a su actividad laboral, hay alguna que otra indicación puntual, post procedimiento, pero, bueno, es un procedimiento que lleva 40 minutos. Bueno, Sole, y además algo que está en tu consultorio que a mí me encanta es el tema de la ozonoterapia, contale a la gente de qué se trata. Bueno, la ozonoterapia, como es sabido, se usa mucho como el tratamiento del dolor, en todo lo que es columna, pero en estética hay numerosos tratamientos en forma de mesoterapia o intradérmico, en donde lo que hacemos es, por el poder del ozono que es bactericida, generar un aumento en la luminosidad de la piel, genera una mayor circulación sanguínea. Así que también se está pidiendo muchísimo en estética y que se hacen cuatro sesiones, una por semana. Continuamos con el programa en este tercer bloque. Siempre nos acompaña un rico postre. En este caso vamos a degustar un brownie con frutos secos y helado de limón que nos preparó Miguel Silva, que es el chef de la regata, el restaurante Torres de Manantiales. Siempre agradezco a este lugar porque nos abren las puertas, nos miman, nos acompañan, a Gaby Lombardi, a el gerente Salvador de Majo y por supuesto a Adrián Oliver, que está en todos los detalles en nuestras grabaciones. Bueno, ¿y hay algún proyecto en mente cercano que podamos contar, que podamos adelantar? Lo primero que estamos lanzando en el mes de mayo es toda una plataforma educativa, que eso lo vamos a lanzar con la gente de educación, donde se va a presentar a todos los docentes que van a estar invitados por educación en un teatro, en un video y una presentación de PowerPoint, distintas actividades que realizamos dentro de los museos, casa de teatros, las orquestas y bibliotecas, distintas actividades educativas para las escuelas, donde los docentes se van a poder llevar una imagen visual y a su vez toda la gráfica con una breve reexplicación de cada uno, con el contacto donde van a poder asistir las escuelas públicas gratuitamente y lo que es privado con un rendimiento muy bajo. Por ejemplo, hay un teatro sensorial, que vos lo habrás visto, donde hay unas obras, por ejemplo, Malvinas o el Holocausto o una carta para Antonia, donde va a ser una experiencia totalmente linda para los chicos poder vivir con los ojos vendados en un espacio ideal lo que sintieron, por ejemplo, los jóvenes que fueron a Malvinas. O sea, esa experiencia es digno de que los chicos lo vean o un concierto didáctico con nuestra orquesta, nuestra banda, la orquesta de tango, donde los chicos van a poder ver lo que es un instrumento y que empiecen a tener la vocación de formar parte del día de mañana de nuestros organismos, o sea, infanto, juvenil, orquesta sinfónica, banda o tango. O sea, muchas tareas educativas que los docentes a veces no saben que en los espacios municipales lo tenemos y que es una herramienta educacional muy linda. Tenemos muchos proyectos. La idea es largar dos mensuales. No queremos hacer una invasión de proyectos y que después queden en el virus. Claro, queden truncos. Y la prioridad es la infanto-juvenil, la prioridad es el lanzamiento educativo, la prioridad también es abrirle la puerta a los artistas y... Y el diálogo. Y escucharlos. El diálogo. Y poder avanzar, trabajar en semanas temáticas durante todo el año, donde podamos tener una semana completa que sea todas las colectividades de todo el país que puedan venir a participar a Mar del Plata, tener una semana temática todo jazz, tener tango, tener folclore, tener teatro, trabajar en vacaciones de invierno con todos los espacios públicos, con 100% espectáculos infantiles y el gran cierre que sea vacaciones del Día del Niño, que desde la Municipalidad lo vamos a estar haciendo el 5 de agosto, donde yo me estoy juntando con todos los empresarios de las salas para poder hacer una gran fiesta del teatro, tipo un formato La Noche de los Teatros, donde van a poder ingresar. Mi idea, y que vengo muy bien, es que todos los maplatenses puedan entrar gratis 100% a todos los teatros de Mar del Plata, sean municipales, provinciales o privados. Bien, buenísimo. Y hasta ahora tengo el apoyo de todos los empresarios, me faltan dos o tres. ¿Qué te van a decir que sí, seguramente? Así que la idea es que el Día del Niño todos los maplatenses puedan disfrutar de shows en los polideportivos, las bibliotecas abiertas, todos los teatros abiertos con espectáculos infantiles y bueno, poder trabajar el Castanino con una muestra infantil que está cerrada, que la Fundación Ode nos va a acompañar, una muestra de Carlitos Balá y estamos buscando otras muestras también para los distintos museos, que sean 100% infantiles. Yo te agradezco, Cristian, este ratito que te hiciste para compartir con nosotros. Sabemos que tu agenda está súper apretada, pero bueno, style es un poco de todo, ¿no? Es un poco de lo que pasa en la ciudad. Nos encantaba la idea de tenerte y que le puedas comentar de tu propia boca a la gente todos estos lindos proyectos. Tengo algunos amigos en común con vos y yo ya algo sabía y la verdad que me llenó de alegría. Entonces dije, bueno, quiero que lo cuenten al programa, que la gente se entere, inyectar esta cuota de alegría acerca de tu nueva gestión, de tus nuevas ideas y bueno, que la gente se acerque a tu oficina porque los vas a recibir y tu equipo también, con todas las inquietudes, ¿no es cierto? Porque creo que de eso se trata, el diálogo. Por supuesto. Aprovecho el que quiera acercar algún proyecto, Villa Victoria, Mateo 1851 o puede mandar un correo electrónico mardelplatacultura.com o llamar para tener una reunión 491-5843. Bueno, fantástico. Ya estamos conectados con el nuevo Secretario de Cultura de la Ciudad de Mar del Plata al quien le deseamos una gestión espectacular que seguramente va a beneficiar no solo a la ciudad, sino a todos los que vivimos en ella. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A ustedes los espero la próxima semana con otro invitado muy especial en Style. Chau. Que tengan una excelente semana. Chau.